Un escenario que se avecina por Nicolás Gómez Arenas a través de su cuenta x arroba Nicolás Gómez MSN. Primero, Nicolás Maduro mostrará unas actas manipuladas que lo dé como ganador. Segundo, Pedro y la izquierda saldrán a validar diciendo que es la voluntad del pueblo. Tercero, desconocerán las pruebas de la oposición como han venido haciendo y se acabó. A lo anterior, sumen que Rusia, China e Irán harán todo lo posible para impedir que Maduro salga. Sus posiciones e intereses son cruciales geopolíticamente hablando. En ese mismo sentido, es lógico pensar que Pedro tampoco piensa sacrificar la agenda bilateral que ha construido con el dictador. Ese business es demasiado sabroso para dejar perder. No por nada enviaron a Benedetti en su momento. Maduro jugará una carta audaz, muy cubana de hecho. Quieren transparencia e institucionalidad, por supuesto, pero la que yo controlo. Por eso, hoy radicó ante el tribunal Supremo, que controla un recurso de amparo para proteger la voluntad popular. Paralelamente, irá por María Corina Machado y Edmundo González como anunció el día de ayer. También dijo que crearán una, o creo, de esta operativa para denunciar a los opositores del régimen. Lo anterior es un análisis que ojalá no tuviera que hacerse y espero equivocarme, pero debe decirse. Estamos a puertas de una represión nunca atentista y mienta a la comunidad internacional. Siguen creyendo que pueden manejar al tirano y que éste jugará el limpiamento. Creer que Nicolás Maduro permitirá una auditoría real imparcial internacional es ser muy iluso en esta vida. Dictador es dictador. Nicolás Maduro anunció la publicación del 100% de las actas justo después de radicar ante el tribunal Supremo y solicitar que éste haga una auditoría de las elecciones. Entregarán actas manipuladas que no coinciden con las de la oposición, pero que el régimen legitimará. ¿Cómo es posible que el petrismo, que la gente del pacto histórico se atreva a defender a semejante animal? Resulta que el dictador Nicolás Maduro no tiene resultados electorales por culpa de los MOOCs y lo más delicado de todo el caso es que Rusia y China ya se metieron en este asunto. Por Dios, esto no tiene presentación.